Les quiero agradecer este momento que para mí me emociona mucho y otra de las cosas que realmente yo no podría estar acá si no el Grupo Bricio hubiera organizado esto y el Museo de Chango Rodríguez, agradezco también a Claudia la invitación, a Fernando Sánchez, agradezco especialmente al acompañamiento de Nahuel Quinteros y de Franco Yam que bueno, en este momento me acompaña, lo conozco hace muchos años a Franquito y son excelentes músicos. Así que gracias a Dios que mi padre creo que del cielo ha bajado para iluminarnos a todos y que disfrutemos de su música. Continuamos con Vidal la de la Copla. Sauce de Guayna Rocina Callejón de Cochangasta Cualquier senda es buena senda Cuando baja una vidala Retumban los bombos indios Del pucarala quebrada La copla La copla es una paloma Con un mensaje de gracia Con un suspiro de ausencia en las alas Con un adiós en las alas Dulce canción de mi tierra Ay, Vidalita riojana Cómo me siguen tus coplas Entibiando mi nostalgia Y de volver un día Camino de Sanagasta Escucharé el tierno simbo De las casualidas altas Veré tus viñas madura Besaré tierra riojana Y en el aivar de la loma Revolarán las calandrias El aire Jazmín y azare Me hablarán de Sanagasta Y cuando baje la luna Besando la azul montaña Veré en tus arenas Para llenarme de gracia Cuando baje por la senda Mi Vidalita riojana Vidalita riojana Vidalate en la copla No me la vas a quitar Y dala, tengo una copla No me la vas a quitar Regala que me acompañe Así conmigo andará Pa' cuando vuelva mi paz Entonces juntitos Le hemos de cantar Y dala, tengo una copla No me la vas a quitar Si le digo que sos fuego Y al de querer apagar Si le digo que sos fuego Y al de querer apagar Y a tu rescollo caliente La ollita calentar Pa' que no apague tu fuego Tal vez algún pobre me ayude a soplar Vidalate en una copla No me la vas a quitar Junto al camino está caído Chumadito al carnaval Junto al camino está caído Chumadito al carnaval Cuando la tierra calienta Justo a la roba me da Y me hace llorar la caja Deber meterle con la vida al itay Y dala, tengo una copla No me la vas a quitar Es todo lo que me queda Es todo lo que me queda Si vuelto tal vez me da Ah, cuando vuelva mi paz Entonces juntitos Le hemos de cantar Y dala, tengo una copla No me la vas a quitar No me la vas a quitar No me la vas a quitar No me la vas a quitar